y señores no vamos a la parte urbana crazy decide se come al alfa y le dice que él es el que pone huevo cuando en ese movimiento se habla de poner un huevo es de usted hacer algo de poner un huevo como un tema que no gusta no gusta, un tema que no gusta usted puso un huevo parece que el alfa dice el promotor artístico nos queridos hermanos y amigos, un saludo para él Santiago Matías aquí está el escrito ahí dice crazy le dice al alfa a eso le llamo cogiéndolo cogiendo la presión eso es lo que le dijo vamos a ver si me lo ponen cerca para yo poder leerlo no puedo verlo de la pantalla aquí ok vamos a ver ok no está bien está bien flaco está bien, gracias yo lo tengo aquí ok sí bueno el chisme empezó porque crazy decide el esposo de Sandra porque así que más se conoce ya volvieron antiguo tequeteteque ya volvieron ¿eh? me malumado ok ahora sí ok leo leo honesto ahí a eso le llaman cogiendo la presión dice crazy decide está dicho y demostrado que no es el que más dinero tenga ni más aparataje venda es el talento que se impone por encima de todo y tu talento es limitado yo puedo hacer mil veces lo que haces pero tú no puedes cantar reggaetón como yo tira 20 de embob graba hasta con mcdonald y la etiqueta y al final siempre va a poner un huevo criollo porque esos esos son los criollos porque tu talento es limitado compréndelo y el público lo sabe lanza llamas te falta lo que me sobra versatilidad tan rápido porque la pámpara la tenemos prendida la pámpara hay una cosa no lo puedo explicar ahora de este lado y te molesta a ver al otro sonar más que tú ni tolera eso y eso te tiene rápido puso como 7 8 huevos ahí si no sé si hay una respuesta seguro pronto sabiendo seguro yo lo que creo que cree sincero que está buscando el sonido con el alfa lo que está buscando chismes innecesarios es lo que está hablando disparate porque crazy también dime cuántos temas tiene crazy ahora mismo pegado tal vez de kiko kiko lo ayudó pero dime tú mira ahí se esquillen ahorita van a quillar con uno y no van a creer venir a hacer entrevistas eso a mí me da igual eso a mí no me importa pero la verdad él tiene que bajarle a eso no tener problemas con ese tipo si el alfa no te está buscando un servicio que de eso no queda y me va a salir ahí si para el cobre morroche que el roche en todo opina dice que él borró el mensaje que era lo importante pero llegó el mensaje que era lo importante dice yo lo que no entiendo es por qué crazy dice buscar lío con el alfa cuando el alfa lo ha mencionado dice mira tengo problemas entonces ahora se suma lirocha mira ahí se suma liro otros nadie lo ha llamado y todos se pegan ahora dice liro yo no soy de chisme menos de controversia ni necesito sonido con gente porque siempre estoy pegado pero lo que va con el alfa va conmigo es el único artista que apoyas sin nada a cambio pero al final voy con el alfa termina ayudándolos a ustedes llegan los raputín eh liro no es necesario tu comentario pero está bien está bien esto se me parece algo de Puerto Rico pero es peor es peor es peor es crazy design no no crazy imagino en todo a Tai Roche también es cierto el crazy design es muy versátil como talento el tipo es en tona hace muchísimas cosas el tipo es se le dobla nítido pero deje de tener problemas chisme con el alfa en vez de estar teniendo problemas chisme con el alfa busque la forma de seguir trabajando por su lado y ya eso está y eso no tenga problemas con el alfa el alfa nunca lo ha mencionado a usted y nunca ha dicho un comentario en contra de usted creo yo eso me entendé yo veo a esa gente de frente yo creo que no lo conozco no 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 el profesor el profesor no es usted puede escuchar un poco de la pampara pero no es que usted de la pampara usted es otra cosa más tranquila tú sabes lo que es la pampara tiene que explicarme porque sinceramente la pampara bueno la pampara es como lo que tú tienes o sea yo tengo la pampara prendida la pampara es algo que prende hay que decir lo que uno tiene hay que decir no 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 la pampara primero flaco la pampara prende y apaga Néstor es coelo la pampara es algo que prende y apaga porque ellos dicen la pampara está prendida tiene que apagar y tú está el trucho oye un vehículo ¿sero que está el trucho? no 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 yo sé lo que es tuche porque tuche había que tirar eso sí eso sí yo sé eso es tuche está tuche trucho trucho como cuando tú estás como en suspenso como en vasqueo bueno tú estás tuche mira mira aquí estás tuche mira ahí viene ahí viene pular tengo que comprar ese diccionario porque no hay un tiene que haber un diccionario del urbano yo quiero quiero cantar yo quiero como hacer un dembo porque yo siento inventar una palabra inventar una palabra no no inventar si no soy un dembo porque yo siento como que yo puedo salir sí un talento hay un talento oculto yo siento que tiene un talento por desarrollar pero la pan para mí está pagada la vamos a aprender eso es lo importante señores vamos a una pausa y cuando retornemos tenemos cine con darvin así que vamos a una pausa y retornemos con los sobrosos